¿Había conocido en ese espíritu? ¿No, hijo de madres? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ve cómo me agrada! ¿Lo que le dice que hace todo lo...? Ok... ¡Vamos a empezar! ¡A la mierda, güey! ¿Qué tal no tengo miedo? No sé, ¿qué me recuerda? ¡Ah, ya! ¡Uno nuevo está comenzando! ¿O en serio? Simplemente parece una pequeña historia Ah, interesante, cuéntame más En una tarde oscura y lluviosa, una joven lee una historia espantosa Sin sospechar que su vida corre peligro La pobre niña está tan inmersa en sus lecturas Viajando por un mundo onírico de oscura fantasía Sin saber que estaba siendo observada por una criatura desconocida A la madre, llero O sea, con solo el arte ya se está convirtiendo en uno de los Más chéveres que hemos jugado Hola, ¿cómo estás, pa? Llega el... Llega el... ¿Qué tal, pa? Oh, qué bien hecho, está muy bonito, ma Fue entonces cuando un relámpago a lo lejos presagió el final De su historia La niña sostiene un libro con miedo, sintiéndose acosada en la oscuridad El sonido de una respiración pesada le advierte de una amenaza inminente Y en ese momento, aparecieron dos ojos rojos Intercambiando miradas Petrificada Intentó gritar Pero ya era demasiado tarde La criatura abalanzó sobre ella Y ella murió Por... Raptor Jesus Wendi Hace historias de terror muy convincentes Eh... Es... Que... Que... Bueno, que las historias de terror sean... Solo eso Solo historias C... Cierto Cierto ¡Oh, no! Es... Espero que no... No pase nada malo Como la historia de... Güey Wendi Ah... Este... Debería ser el momento en el que sentiría la presencia del monstruo ¿Verdad? Pero... Pero... Soy más inteligente Y... No me daré la vuelta Entonces... Si... No... No lo veo No puedo... No puedo hacer... Hacerme daño Debería ser mejor si... Vuelvo a la sala de marionetas Hey... No... No... No.... No... 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 Oh, las luces han vuelto. Estos relámpagos deben estar causando estragos en las líneas eléctricas. ¿Qué? ¿Judy? ¿Qué bonito? ¡Peguelo! 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 ¿Judy? ¿Qué demonios? ¡Ay! 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 ¡Un monstruo! ¡Peguelo! ¡Peguelo! Gracias a Serac. A Serac. Gracias por verlo. Espera, Judy. Se vuelve uno con las marionetas. Qué lindo. O sea... ¿Qué te ha pasado? Dibujo de eso, Dan. En... tu historia había un monstruo. ¡Ya era! ¡Me sacan el muerto! ¡Peguelo! ¡Peguelo! M-Comics, gracias por verlo. Por supuesto que hubo un monstruo en mi historia, Judy. De lo contrario, no sería una historia de terror. No... No en tu historia, pero... Pero aquí... En la librería. ¿Aquí en la librería? Hola, Serac. ¿Cómo estás? A Serac. ¿Cómo estás? A Serac. ¿Cómo estás? Sí, sí. Tengo una idea. Te escucho. Estaba... Estaba... Leyendo tu historia en la biblioteca. Entonces las luces se apagaron. Y entonces sentí una presencia detrás de mí. Y luego rugió. Y comencé a correr. Diablo, o sea... Diablo, o sea... A Serac. 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 Disculpen, no los he leído completamente. Es que estoy concentrado aquí. Es que es puro arte, güey. Está muy bonito, güey. Además de que hizo estos estilos como de Spider-Man into the Spider-Verse. O sea... Está... Está muy bonito. Está muy estético esto. ¿Dices que hay un monstruo en el instituto? Sí... ¡Judy! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¿Qué? Si lo lo... Si lo grabamos, seremos famosas. Esta es nuestra oportunidad de reconocimiento. ¿No crees que será... Pe... Pel... 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 ¡Mierda! ¡Hey! Co... ¡Aaah! Espera, ¿no eres un monstruo? ¡Me duelen los ojos! Gracias, gracias por cambiar la carta coloreo. Hey, ¿estás bien? Sí... Solo que con un poco de dolor. No sabía que te dolería tanto. No te preocupes, tengo fotofobia. Los destellos fuertes me causan dolor. Lo heredé de mis antepasados. ¡Qué horrible! Bueno, lo siento. Pensé que eras un monstruo. ¿Un... ...monstruo? Sí, mi amiga me dijo que eras un monstruo. Y lo estoy cazando. ¿En serio? Sí, y... Si lo capto con la cámara, seremos famosas. ¡Oh! Yo... Vi una bruja en la biblioteca. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo era ella? ¿Cuándo la viste? Ah... Sí, quiero decir... Está buscando un libro de... Anato... Quiero decir un libro de arte. Ah... Ok... Bueno... ¿Fue entonces cuando se apagaron las luces? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya mames! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es arte, güey. ¡Esto es... ¡Mutamente arte, güey! ¡Esto es arte! ¡Esto es arte! ¡Esto es arte, lo siento! ¡Esto es mucho arte! Balsonio se desfazó un poco con ahí, pero esto es arte Fue entonces cuando se apagaron las luces Estaba buscando la salida cuando me encontré con una señorita Oh, eso pensé Y cuando me acerqué, ella se giró y me miró con esos ojos amarillos Esos ojos estaban llenos de maldad Sentí que intentó robarme el alma Entonces lo hace un grito espectral Y... Y grité Y luego salió corriendo ¿Por qué tu historia me suena familiar? ¿En serio? Sí, pero no entiendo dónde escuchaste sobre eso ¿Dónde escuché sobre eso? ¿Y? ¿Sí? ¿Esos son marionetas? Oh, sí Hice estos Esos son para mi club de títeres ¿En realidad? Se ven muy lindos No sabía que había un club de títeres Esperen la suda la música Está muy desfazada la música Ahí Listo ¿Qué dijiste de mis títeres? Ah, ah, que... Son lindos Oh ¿En serio está en la lista de clubes de la... ¿En serio? Está en la lista de clubes de la escuela secundaria No recuerdo haberlo visto y no me dio una larga explicación sobre los clubes Ah, ¿cuándo llegaste? No recuerdo haberte visto aquí antes Oh, ah, llegué a principios de año ¿En serio? ¿Por qué no te vi? Soy de perfil bajo Ey ¿Cómo haces eso? No lo sé Simplemente soy, bueno, pasando desapercibido De todos modos, la gente no se acerca mucho a mí No sé por qué Entonces... ¿No estás en ningún club? No Provene club de cocina Pero por temas de horarios No pude entrar Oh Qué... Lástima Oye ¿No quieres unirte a nuestro club? ¿El de títeres? Sí ¿Qué opinas? No soy muy bueno actuando Para ser honesto ¿Y en qué eres bueno? Podría yo... Podrías ayudar en otras cosas Soy bueno dibujando y pintando Creo que puedo hacerlo bastante bien Wow ¿Podrías ayudarnos con el paisaje y los fondos? ¿Tú... ¿Tú lo crees? Sí Además siempre estamos recibiendo gente nueva No sería malo para el club No sería malo para el club No sería malo para el club ¿Y quién está en el club? Ahm... ¿Nos tenemos a mí? Mi mejor amiga Judy Y... Heder ¿Solo tres personas? Sí Pero Heder solo aparece cuando tiene tiempo libre Lo cual no es tan frecuente Pero... Tuvimos una gran actuación no hace mucho Oh... Pero... No sé No creo que sea de mucha ayuda Hola Mago ¿Cómo estás? Oye Si no lo pruebas no lo sabes ¿verdad? Sí Es verdad Bueno Creo que no tengo nada más que hacer después de clases Sí Perfecto Ahora tengo que encontrar al monstruo ¿Y me vas a ayudar? Sí Seguro ¿Espera qué? Sí Eres grande y fuerte Distraes al monstruo mientras lo grabo con mi teléfono ¿Qué? Quiero decir ¿Por qué yo? Yo Ahm... No soy buena peleando Yo Quiero decir Mi... Mi hermano me enseñó algunas cosas Pero yo nunca le las puse en práctica Ah no Esto es... Ah Sí Es que te ayudo con lo retomo Ya Ahm... No soy muy bueno peleando Yo quiero decir Mi hermano me enseñó algunas cosas Pero yo Nunca las puse en práctica ¿Qué te enseñó? Bueno Él me enseñó que en una situación difícil había que buscar una buena tapadera Y no dejar a nadie atrás Supongo Entonces Es que hizo Cuidado Hay un monstruo detrás de ti ¿Cómo? ¿Dónde? Ah, la bruja Ah, la bruja Oh, mierda Y salí corriendo ¿Bruja? Esa era mi amiga ¿Eres amiga de una bruja? No soy amiga de una bruja Ahora que lo mencionas... Tal vez... Eh, no Judy es mi amiga No es una bruja Lo habría notado antes Ok Si tú lo dices Bueno ¿Dónde estamos? Bueno No lo sé El shipeo Estos sí son chips Y no mamás A ver Va, toma un poco de agua Listo ¿Qué? Estaba tan oscuro cuando entré Que no vi nada Bien Déjame ver qué hay aquí Oye Ten cuidado Ah, ¿con qué me topé? No sé ¿Parece una caja? Dios santo Me estoy acostumbrando a la oscuridad Dame un momento ¿Realmente puedes ver en la oscuridad? Sí Supongo Que la genética tiene sus ventajas ¿Y entonces qué ves? Yo Yo veo A ti En realidad Qué novedad Espera Velo algo Ah ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hueles? Es Un aroma agradable ¡Uy! Let's go Let's go Let's go Vamos Ya saben gente Ya saben la palabra La palabra La palabra La palabra Ya saben la palabra de ustedes ¡Di no mamá! Digo No Muy Muy cerca Ese aroma Ese aroma Viene De ti Lo siento Lo siento ¿Escuchaste eso? Sí ¿Qué fue eso? Shhh ¿Está viniendo aquí? Yo estoy callada Tú cierra el pico Ok Ok Deja a mi amiga sola Monstruo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están haciendo ustedes chicos? Para 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 Pam 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 Que guapo Tuve contenido Mod traducido por RealTiger7 Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo lo he hecho traduciendo este mod Nero esto es arte weón Esto es arte Esto es maldita mente arte Aquí termina el mod supongo ¡Suscríbete al canal!